Seguimos hablando de segunda división y hoy más en concreto de los grandes talentos sub-23 que pueden dar el salto a primera. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Estoy aquí de nuevo con mis amigos Jimmy Mateo, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Y también con Andrés Rayo desde Extremadura. Andrés, ¿qué tal? Un placer siempre hablar de Liga 1-2-3. Aquí estamos, hicimos el Q&A, estamos en la misma sesión de grabación, es decir, no se ha disputado todavía la penúltima jornada de Liga para nosotros. Vas a estar un fin de semana bastante disfrutón seguro vosotros viviendo la Liga 1-2-3 a tope, pero bueno, estamos viviendo ya el tramo final y por tanto es un buen momento Jimmy para conocer esos futbolistas. Os he pedido 5 a cada uno, sub-23 en este caso, que pueden dar el salto, que tienen talento y que en definitiva van a ser importantes. Bueno, algún director deportivo podrá presenciar este vídeo y decir, anda la leche, lo está haciendo, lo está haciendo. ¿Le estás quitando el trabajo? Sí, de hecho sí, de hecho sí. Ahora dejamos aquí abajo el número de cuenta para que lleguen transferencias y demás a los demás directores deportivos que... Bueno, al margen de bromas, hemos elegido el top 5 de jugadores jóvenes sub-23 que podrían dar el salto a algún equipo importante para tenerlos ahí en cuenta. De hecho, alguno ya se ha adelantado. Al director deportivo del Valencia no le voy a quitar trabajo porque ya lo ha hecho y es decir, ha incorporado a sus filas a Manu Vallejo y a Jorge Sainz, que son dos futbolistas que tengo ya apuntados en mi lista. Uno, Manu Vallejo, 8 goles, 3 asistencias, un jugador que el año pasado en el Cádiz jugaba en el filial, que entra casi por así decirlo de rebote en la pretemporada del Cádiz y acaba convirtiéndose en un futbolista referente y estrella para el Cádiz con muy poquitos partidos en el Cádiz y enseguida se convierte titularísimo para Álvaro Cervera y desde luego que ha mantenido un nivel muy alto a lo largo de toda la temporada. Por lo tanto, uno de los futbolistas que yo ficharía para mi cantera, no en mi cantera, pero a lo mejor para ese banquillo en primera división y que vaya cogiendo minutos o a lo mejor para acceder o para tenerlo en propiedad y asegurarte, sería Manu Vallejo y el otro, un central con experiencia, también convocado por la sub-21, Jorge Sainz, el central del Tenerife, también fichado por el Valencia y que tiene una jerarquía, una autoridad y una facilidad para sacar el balón con los pies envidiables. Hemos dicho Manu Vallejo y Jorge Sainz, hay un jugador que para mí es una debilidad absoluta, es una auténtica debilidad porque tiene muy poquita, a nivel de edad, son muy poquitos años los que tiene, el caso de Villalba, de Fran Villalba, otro jugador también en la órbita del Valencia, está cedido por el Valencia, pero que ha aportado pocos goles pero sí muchas asistencias y que ha sido fundamental en el club deportivo Numancia. Así que para mí, en ese tercer escalón, podría ir el centrocampista ofensivo del club deportivo Numancia cedido por el Valencia, que es pura fantasía y que a lo mejor le falta un pelín de regularidad, pero que en cuanto pula esos detallitos de jugador más guadiana, creo que podría ser muy importante en cualquier otro equipo. El otro, para cambiar un poquito de posiciones, me quedo con un delantero centro, un 9, con Luis Suárez y el del Barça, no, evidentemente. El gallego, tampoco. Es igual fue Traff en su momento, el youtuber de aquella época, no. Es broma, evidentemente. El de piedra. El de piedra, sí. Al único balón de oro es palo de la historia. Me quedo con el futbolista cedido por el Watford Luis Suárez, que ha sido el creo de lo poquito salvable en el Asti de Tarragona esta temporada, un jugador que además de goles aporta trabajo, raza, y que ya hay algún equipo que está echándole el ojo para posibles excesiones, aunque pertenece al Watford, insisto, pero que hay muchos equipos de la Liga 1-2-3, por ejemplo, el Zaragoza, que podría tenerlo en la recámara para posible incorporación a un futbolista colombiano de 21 años. Y me ha costado mucho decidirme entre dos futbolistas, uno del Sporting, otro del Oviedo. Ha sido la decisión al final. Ahí estaba. ¿Qué ciudad de Asturiano no te va a admitir en verano del próximo año? Bueno, es curioso porque yo tengo más vinculación, aunque a alguno le siente mal, a Gijón, que a Oviedo, incluso en ese aspecto, aunque también soy muy del Real Oviedo, pero siempre he tenido especial debilidad por mi abuelo, por el Real Sporting. Pero he dejado fuera a Nacho Méndez, he dejado fuera a Nacho Méndez y he metido a Javi Hernández, y eran estos nuestros espectadores. ¿Por qué? Pues mira, porque es un jugador que no tenía tampoco experiencia en la Liga 1-2-3, que ha irrumpido de la nada para ser central zurdo, tanto como central o como en la parte izquierda como carrilero. De hecho, Mosa se ha visto bastante perjudicado por la presencia de Javi Hernández en esa defensa de 5. Por lo tanto, creo que un futbolista de 21 años que aparece con esa fuerza, para mí sin duda, se merece entrar con esa polivalencia también. En ese top 5 de draft, lo siento por Nacho Méndez, que también podría entrar perfectamente por calidad y por juventud, pero tengo bastante debilidad por Javi Hernández. ¿Qué valoración haces? Porque hay que decir a la gente que les he pedido dos listas diferentes, es decir, han hecho un pequeño draft entre ellos dos para quedarse con los futbolistas. ¿Cómo ves a los de... Pues mira, por un lado, sobre todo mucho potencial, es decir, Manu Vallejo creo que todavía tiene cosas por pulir, que bueno, pues sobre todo... Para los aficionados del Valencia, ¿crees que está ya para sumar encima en un equipo que es de Marcelino García Toral? Que Marcelino, digamos que es bastante lineal en ciertas cosas. Bueno, el juego ese de velocidad, de contragolpe que tiene el Valencia, sí le vendría bien, sobre todo si juega de delantero, un jugador muy móvil y tal, sí que le podría venir bien. ¿Donde Rodrigo Moreno? A lo mejor no de titular, pero en ese puesto, digo, de enganche... Sí, 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 ha jugado también detrás de Dejan Lekic mucho en el Cádiz, al lado y detrás, aparte de la banda izquierda, sobre todo donde comenzó, pero creo que es un jugador todavía que le podría venir bien otra cesión, pulirse un poco más, sobre todo la toma de decisiones final, aunque tiene buena definición, tiene gol, pero bueno, esas ganas de querer hacerlo todo cuando eres tan joven creo que lo puede madurar. Y luego el caso de Jorge Sainz, las dudas que me genera simplemente es que es un jugador con tanta velocidad y tanto físico, perdona, que a la hora es el central, eso, bueno, lo hemos visto hasta en serio, Ramos, cuando se echa, sale de posición a robar, confiando en tu físico, en tu velocidad y pierdes mucho la posición, la marca. Porque además esto en segunda división es más fácil marcar diferencias, que luego llegas en primera, lo decía Jorge Iglesias, todo va más rápido, todos van más rápido, todos son más fuertes. Eso es, eso es. Y en ese aspecto es lo que me da dudas, pero muchísimo potencial evidentemente, y eso sabemos que la posición de central con los años va mejorando otro tipo de cosas. Y luego decía Fran Villalba, yo ya apunto que en mi lista hay un jugador parecido a Fran Villalba, que además es un jugador versátil, que ha jugado tanto en la izquierda, partiendo de izquierda, como de interior, como de medio centro más ofensivo. Y luego me vas a... Ah, Luis Suárez era el otro, que Luis Suárez hay que decir que estuvo a punto de entrar en mi lista, porque aparte de ser de lo poco salvable en Nastic, es que... Y además un jugador que me puede pegar en primera, ¿no? Ese Huesca del Cucho Hernández, de estos jugadores así sudamericanos, móviles, muy intensos, y además con calidad yo me parece también un buen jugador. Y el último era... Hemos dicho para terminar Javier Hernández. Javier Hernández, Javier... Pues también estoy de acuerdo, Javier Hernández, además para jugar de central, de carrilero, de lateral, o sea, yo creo que esa polivalencia es a valorar, y bueno, hacerse fijo con que la... Ha sido una buena lista, entonces. Ha sido una buena... Bueno, Jimmy siempre suele acertar... No, 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 antes de meterle el elogio, yo te voy a preguntar a Maldad. ¿Es tuya la mejor? La mía... Bueno, yo soy un poco underground para esas cosas, pero... Su lista es de antes que la mía, y por supuesto ya ha marcado territorio y hay una serie de jugadores, eso es que yo también habría... Totalmente, yo diría que la mía es mejor, porque... No, no ha sonado muy convencido. No, pues lo digo convencido, la mía es mejor. Dale. Pues la mía es mejor, pues mira, el primero, Pep Biel, es decir, un jugador que no jugó ni un minuto en los primeros 12 partidos, es decir, le costó entrar en los planes, pero este tramo final de temporada está siendo tremendo, ¿no? Partiendo desde la derecha, pero metiéndose mucho adentro, a pierna cambiada, porque es zurdo a combinar, a asociarse, además de un buen golpeo desde lejos, que ha tirado ya varias faltas, además metió, recuerdo, un golazo en Tarragona de falta directa, es muy bueno dándose la vuelta, tiene esa capacidad de visión de juego para saber lo que tiene detrás, darse la vuelta, girar al equipo, y eso no lo encuentras en tantos jugadores. Luego, otro jugador que tengo es Fede San Ementerio, hemos hablado de meter a Montoro, lo hemos metido en los 11, su pareja de baile toda la temporada ha sido Fede San Ementerio, un jugador, por cierto, cedido por el Valladolid, vamos a ver si Sergio confía en él, y un futbolista que ayuda en... Le necesita un jugador de ese perfil como el Fede San Ementerio, precisamente. Le puede venir muy bien, porque tiene salida de balón, ayuda en salida de balón, pero luego también es detrás de Montoro, porque Montoro siempre está ahí, detrás de Montoro es el que más balones recupera del equipo, o sea que aportan en ambas facetas, y junto con Montoro forman un doble pivote para mí muy completo en todos los aspectos del juego. Luego, un tercer jugador que tengo, también cedido por el Watford, es Pervis Estupiñán, que este es un jugador que... Familia Pozo nunca se nos separa del fútbol español, ¿eh? Estupiñán también que debutó en el Granada, si no me equivoco, en primera división. Estuvo pasado en Almería también, y es un jugador que con las lesiones... Ha tenido varias lesiones y ha jugado no más de 15 o 16 partidos, pero solo por lesiones, porque en cuanto se hizo con el puesto que tenía Salva Ruiz al principio de temporada, ha demostrado ser un lateral, además que reunir las condiciones que debe tener un lateral. Potencia, velocidad, muchísima potencia. La toma de decisiones, que hablamos mucho de estos jugadores tan jóvenes, de hecho hace poco en Riazor tuvo varias para ganar el partido, que decidió muy mal, eso lo tiene que mejorar, pero bueno, estamos hablando de un draft de gente joven, y hay que entenderlo, pero las condiciones sobre todo físicas que tiene, y de plantarse en ataque constantemente, para mí son... para valorarlo ya, incluso, no sé si el año que viene, pero que puede ir dando un salto más pronto que tarde. Y luego me quedarían dos, uno es Andrés Martín, que hablábamos de noticias positivas del Nasti, que ha sido un desastre del equipo, otro desastre ha sido, desgraciadamente, el Córdoba, un equipo como el Córdoba, pero ha sido un desastre de temporada, y entre ese desastre ha destacado Andrés Martín, un zurdito que también suele partir de banda derecha, pero también ha jugado delantero y por el centro, es decir, en ese aspecto es polivalente, y sobre todo es que no ha cumplido ni siquiera 20 años, que nosotros estábamos hablando de 21 o 22 años, pero este ni ha cumplido 20, y bueno, sonaba en la órbita del Real Madrid, para el Castilla, evidentemente, pero ya sonaba en la órbita del Madrid, y que lo que estoy casi seguro es que no va a jugar más en el Córdoba, porque es que además ha tenido algún problema físico, pero le han reservado en las últimas jornadas precisamente para eso, para asegurar su marcha, porque es un jugador además por el que pueden sacar dinero. Y mi último nombre, a que yo he comparado un poco con Fran Villalba, es Fede Varela, un jugador que está cedido por el Oporto, que ha sido clave en el Rayo Majadonda de Iriondo, en un sistema que es una especie de 5-2-1-2, él juega entre los dos delanteros y el doble pivote, con libertad, muy buena la conducción, conduciendo contragolpes, que el Rayo Majadonda le ha dado mucha importancia al contragolpe este año, y en ese aspecto, Fede Varela ha sido clave. Ha tenido incluso exhibiciones, recuerdo una en Almería, que fue tremenda, y bueno, 5 asistencias, y un jugador que ha nacido por el Oporto, ya sabemos la fábrica que es el Oporto de futbolistas, y vamos a ver, me parece también un jugador que quería meter y con una calidad tremenda. ¿Es mejor su lista? Pues hombre, tengo que decir que no, porque es una lista un poco evidente, en algunos casos, no, es broma. Evidentemente la lista de Andrés Rayos es un espectáculo, empezando por el primero que ha dicho, que es Pendiel, que es un jugador que, como bien ha comentado, puede jugar casi en cualquiera de las tres posiciones de la media punta, es un jugador con un golpeo privilegiado, con bastante carácter, y con una presencia ofensiva, que nunca se esconde con esto, me refiero, y por lo tanto... Sí, lo que necesita el Zaragoza, precisamente. Efectivamente, es como una especie de mini Pombo, para así entenderlos, no un jugador que irrumpe con unas características, a lo mejor similares, también que siempre tiene con la portería entre ceja y ceja, lo mismo que le pasa a Pombo, que es uno de los jugadores que más remata puerta de la Ligue 1-2-3. En este caso pasa lo mismo, es un jugador con un golpeo que no se lo piensa, que se mueve muy bien entre líneas, recuerdo un partido contra el Nástic de Tarragona en la Romareda, que hace una exhibición de locos, el tiro de falta que he comentado antes, bueno, en fin, es una pasada de futbolista, y evidentemente en mi lista del draft también podría estar, porque es un gran jugador. Pero marqué territorio. ¿Te vas a ir primero? Marqué territorio. ¿Más que has dicho? Bueno, has dicho en el último caso... He dicho Fede Varela. Fede Varela, bueno, es un gran jugador. A mí tampoco me enamora Fede Varela, porque me da la sensación también de que es un poco, que tiene mucho potencial, pero que le falta carácter, le falta bloco, y le falta, no te voy a decir trabajo, pero le falta aparecer un poco más en algunos partidos. Personalidad. Personalidad, esa es la palabra clave que podía faltarle a Fede Varela, pero como ya lo ha dicho Andrés, estamos en un draft, tampoco vas a pedirle aquí pedas a los homos, jugadores que son jóvenes y que acaban de empezar. Pero sí, da unas muy buenas sensaciones a nivel de toque, a nivel de conducción, a nivel de pase, a nivel de filtrar entre líneas envíos a los dos delanteros. Bueno, es un gran jugador. Fede Stutiñán, bueno, tenemos por Pervis, luego vamos con Fede. Pervis Stutiñán nunca había sido santo de mi devoción, hasta esta figurada. No, porque lo que le viene al Granada no me convenció, por ejemplo. Muy alocado. Sí, y sigue siéndolo, sigue siéndolo. Defensivamente creo que tiene carencias, pero claro, es que la centella de Esmeraldas es una pedazo de bestia, físicamente es un portento el futbolista ecuatoriano y evidentemente tiene esa proyección ofensiva, que a lo mejor en la Liga 1-3 luce mucho, pero que luego a lo mejor llegar a jugar en niveles superiores. Pero además ha encajado el Mallorca, porque el Mallorca, sabes que cuando roba y salen como leones al contragolpe, y encima la Goyuno que tiende a meterse mucho por dentro, pero viste tú mirando el carril para él, y entonces yo creo que también ha ayudado que ha encajado en el sistema de Vicente Moreno a la perfección. Tiene mucho mérito, lo que has dicho antes también, lo de Salva. Salva Ruiz es un lateral espectacular, que yo tenía la sensación al principio de temporada que íbamos a estar hablando del lateral izquierdo de la Liga 1-2-3, y que sin embargo esa lesión le ha apartado de la titularidad y ya perdís, no hay quien lo saque de ahí. Fede Sanemeterio, este siempre ha sido santo de mi devoción, un jugador de Sierra de Ibiol, Cantabro, de la cantera de Racing de Santander, bueno, que ya lleva varios años siendo profesional del fútbol, emergió en segunda B, luego en segunda división se hizo con el puesto titular junto a Borja Granero hace tres o cuatro temporadas, ya no recuerdo la última vez que estuvo Racing en segunda, y a partir de ahí ha sido un jugador que ha ido contando, pues el Valladolid ya no lo tiene en propiedad, lo ha cedido a la Granada y ha hecho un temporadón absolutamente indiscutible, por lo tanto para mí no hay... Este me huele que va a estar en primer año. A mí este tío, vamos, si no lo quiere el Valladolid sería un pecado, no sé si me estoy dejando alguno porque... Sí, faltaría Andrés Martín. Faltaría Andrés Martín, que por supuesto también indiscutible, el jugador ofensivo creo determinante para este draft de Andrés, porque ha sido de lo poco destacable del Córdoba, que incluso el otro día, por ejemplo, en Majadonda, jugó de... me va a decir de falsos nueve, bueno, puedo hacerlo también, jugó delante de los centros, y que también presiona, trabaja, tiene gol, tiene llegada, tiene carácter, tiene algo, o sea, es un jugador con duende, con genio, y que a mí me parece que este chico puede llegar lejos por esas características tan demandadas en el fútbol, porque eso además es un futbolista polivalente, con calidad, buena definición, para mí lo tiene todo, y lo de la toma de decisiones es muy importante, Andrés Martín lo tiene. Pues fijaros chicos, si tienes buena toma de decisiones sin haber llegado a los 23 años, es que tienes un futuro espectacular, aquí tenéis la lista que han elaborado entre Andrés Rayo y Jimmy Mateos, y nada, simplemente os queda apuntar los nombres en la libreta, chivárselo a algún que otro scout, algún que otro club, y a partir de ahí disfrutar de su talento. Muchísimas gracias Andrés por pasarte por aquí, y lanzar tu lista, que no sé si ha sido mejor que la de Jimmy, pero eso lo digo la gente. Oye, eso te iba a decir, una respuesta en Twitter de qué lista te va a estar más, Andrés Rayo, Jimmy, o Jaime Mateos, en fin, que opinen ellos, ¿no? Hombre, eso desde luego, pero no vais a opinar vosotros. Objetivamente, no quien le haya caído mejor de los dos, objetivamente, cuál es mejor lista. Muchas gracias Jimmy. Un placer. Y nada, aquí seguimos, porque todavía queda un vídeo para grabar, que va a ser sobre futbolistas en general, ya no jóvenes, que están capacitados para jugar en primera división, y se vienen nombres de muchísimo nivel, de jugadores que le han roto esta temporada, en la Liga 1-2-3. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo, dadle al like, compartidlo, suscribiros, y sobre todo, activad la campanita, porque va a ser ella la que os va a recordar, que aquí en Diario de Empredita Deportivo, también hablando de segunda división, el fútbol nunca se acaba.